Bienvenidos a esta vídeo guía para conocer en profundidad el OTM, el gestor de torneos oficial de Infinity. En este vídeo os mostraremos cómo crear un torneo oficial de vuestro Wargain favorito. Antes de crear un torneo necesitarás un código ITS, que podrás obtener en nuestra tienda online. Tienes disponible la versión virtual del código o el pack de torneo, que además del código ITS incluye todo tipo de premios. Una vez tienes tu código, entra en el OTM. Puedes acceder desde este link o desde la página de ITS. Una vez en el OTM crearemos un nuevo evento y completaremos toda la información necesaria para ello. Introduciremos nuestro código ITS, el nombre de nuestro torneo, la fecha y una breve descripción. Después de completar estos datos podremos elegir si nuestro evento será público o no. Esto significa que cualquier jugador que esté buscando un torneo podrá verlo en el buscador de eventos. En caso de que no fuera público, entonces sería un evento privado, por lo que no aparecerá en el buscador y solo se podrá ver la información del torneo si se dispone del enlace directo. Esta opción es ideal cuando tenemos las plazas llenas de nuestro torneo. También podemos activar que se pueda acceder a nuestro torneo solo con invitación, lo que quiere decir que será el organizador el único que podrá invitar a los jugadores. En este ejemplo, nuestro torneo será público y no activaremos la invitación. Así el torneo aparecerá en el buscador y cualquier jugador que quiera jugar y encuentre nuestro torneo podrá mandar una solicitud para participar. Después añadiremos la dirección de donde celebraremos nuestro torneo. Podemos añadir una dirección que hubiésemos guardado previamente, introducir una nueva o seleccionar una dirección de una tienda en la que sueles jugar. Ahora introduciremos la información del evento, cuáles serán las características y qué misiones se jugarán durante nuestro torneo. Cuando decidamos cuántas rondas se jugarán, nos aparecerán las ventanas de ronda para introducir las misiones. Si te fijas, en cada ronda aparece la fecha que previamente seleccionamos para nuestro torneo. Puede parecer absurdo, pero será ideal para torneos que duren más de un día. Una vez acabemos de introducir toda la información necesaria y elegir el formato y misiones de nuestro torneo, lo guardaremos haciendo clic en el icono de guardar. Al hacer esto, nos aparecerá la ventana con la URL para compartir nuestro torneo. También nos aparecerán dos pestañas nuevas, Participantes y Reportar. En Participantes, podemos invitar a jugadores para que formen parte del torneo. Podemos buscar a los jugadores por NIC, por correo electrónico o por su pin de ITS. En el momento de buscar, nos aparecerá una lista de jugadores. Seleccionaremos el que queremos y dispondremos de dos opciones. Enviarle una invitación para que confirme su participación o agregarlo al torneo directamente sin necesidad de confirmación por su parte. Una vez hecho esto, haremos clic en Añadir y listo. Una vez se haya jugado el torneo y hayamos introducido los resultados, podremos cerrar nuestro torneo en la pestaña de Reportar para que esos datos cuenten para el ranking ITS, pero eso ya será en otro videotutorial. en 1963, sin necesitan velocidad y efectivamente su отк языähän y desde el la mensaje elementos necesitan alegría para que sean Envenidos aouvrir un Artes Bale. No. 8.0 Estatis Bufalco. Opa 2017 University Ur你要 Хотя Buen Gracias.